3.31 de enero del 2020, Feria titular Fray Hannes, es el Estadio Fray Hannes, por Guatemala, entradas a la venta, y que es un evento, con el apoyo de la municipalidad de Fray Hannes, Sion 2020-2024. ¿Por qué le dicen paquete a la del barrio? ¿Por qué compro mis pajas en la salvación del... ¡Mire, millonaria, millonaria! Solo que se meta va a gozar a usted, porque con mis pajas ya compré mi casita, la tengo viva. ¿Tiene un jefe quien me esté fregando? ¿Cómo la ve? ¡Mire, millonaria, millonaria, yo también! ¡Mierre, millonaria, millonaria, milonaria, vacas de 100, 500 y mil libras! Supermercado de Pacas, La Salvación del Pueblo Segunda Avenida y Cuarta Calle, Esquina, Zona 11, El Guarda Y Quinta Avenida, Frontal 2, 20, Zona 3 Supermercado de Pacas, La Salvación del Pueblo Oígalo bien, te llines en Walmart Oígalo bien, lanas en Walmart Oígalo bien, gasimiles en Walmart Porque en Walmart es más barato Oígalo bien, apreso Que se están agotando existencias Walmart, 17 Calle 524, Zona 1 Hospital y Centro de Urgencias, Jesús de los Milagros Juntamos con personal altamente calificado Para todas las áreas médico-quirúrgicas Hospitalización, medicina general Cirugía por video láser Para adultos y niños Cuidados intensivos Y medicina en general Atención de partos Laboratorio clínico y rayos X Emergencia a las 24 horas Telefax 2230-3567 Hospital Jesús de los Milagros 13 Avenida 472, Zona 1 Frente a Iglesia de San José Radio Mundial, red social internacional Con los millones de hispanoparlantes en todo el mundo www.radiomundial.com.gt Aplicación Tunein, Radio Mundial original Síguenos en Facebook y Twitter 98.5 en todo el territorio nacional Desde la capital de la República de Guatemala Centroamérica Radio Mundial TGHR La sintonía de Guatemala Arranque Inmediato Es el poder de respuesta de acumuladores Warp Acumuladores Warp Con 18 veces de garantía Líderes en acumuladores Busque productos Warp Aditivos, aceites, líquidos de baterías Acumuladores y productos Warp Confianza y garantía Recuerden, pidan Warp En aceitenas, venta de repuestos Tiendas de consumo y gasolineras Para pedidos Llámenos al 22 045500 Warp Es la marca Es la marca en el Sufísima Y casa Autocentro Único y fabuloso tratamiento Para el estrés Entérate de cuál es tu nivel de estrés Pide quieta Ahora mi muerto Léfono 4218 Luz 888 Y para tu vida Léfono 4218 Luz 888 Luz 888